Wall Street vuelve este miércoles a los negocios tras 48 horas cerrado por mal tiempo y las autoridades ya empiezan a analizar la factura de la tormenta imposible calcular en estos momentos el coste que tendrá sobre la economía estadounidense pero se cifrará en decenas de millones de 10 a 20 mil según las previsiones más optimistas hasta 40 mil millones de euros indican las más catastrofistas algunos costes son fáciles de contabilizar otros en cambio como el impacto en los pequeños negocios resultan más difíciles si no vuelve la electricidad en tres o cuatro horas vamos a tener que tirar todo a la basura no podemos vender comida así no hemos hecho cuentas pero va a ser mucho dinero pero esta tormenta como ocurre a menudo con este tipo de desastres naturales trae consigo una paradoja a medio plazo puede generar más beneficios que pérdidas ya que hay que reponer lo destruido lo que va a generar compras y puestos de trabajo sobre todo en reparación de infraestructuras y y y y y y y y